Es 28 de marzo del 2017 y lo que estamos observando aquí es una perspectiva. Estamos en una nueva plaza comercial que se llama Parque Aventura o algo así, algo de aventura. En las Américas, en Ecatepec. Desde aquí se alcanza a ver la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Todo esto era parte del lago de Texcoco y pues estas son como un fraccionamiento que ha surgido recientemente. Y desde aquí podemos ver como los materiales, como los camiones de material están dejando en lo que van a ser las pistas. Todo esto de aquí, todo ese polvo que se ve, esos camioncillos. Quiero comentarles que estuve aquí observando la vista con un compañero del trabajo. Ellos llevan trabajando aquí en esta zona aproximadamente unos 20 años o un poquito más. Y pues obviamente tengo muchos compañeros que son oriundos de Texcoco. Y es como una película. Me sentí algo así como en Club de Pelea al final cuando ven destruir los edificios. Que ven destrucción y lo ven con amor. Me sentí algo así como en esa escena porque estábamos parados frente a este vitral. Y comenzó a contarme cómo era cuando él era niño, lo que recordaba. El que esto todavía era lago. Toda la cantidad de patos que llegaban. Llegaban muchos patos de Canadá, de Estados Unidos. Yo lo que he investigado es que el primer tratado internacional de México es con Estados Unidos y Canadá. Precisamente con la protección de las aves migratorias. Entonces él me comentaba cómo todo esto todavía había muchas lagunas. Una gran cantidad de patos, de liebres. Incluso en el lago de Texcoco me parecía había jaulotes. Y bueno, una gran cantidad de biodiversidad. Y ahora esto es lo que vemos.